Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes y espectadores del canal internacional de BPS Televisión. Estamos aquí por una causa muy bonita, como estáis viendo, en este salón de actos tan fantástico de la Casa de la Cultura de Punta Llana. Seremos los encargados de un proyecto muy especial, que será ofrecerles, como ya habéis visto en la nota de prensa, la señal institucional de un acto institucional, por así decirlo, de este colegio de Punta Llana, que celebra su 35º aniversario. Están de cumpleaños, como estamos viendo. Los alumnos del colegio de Punta Llana, de este colegio de educación infantil tan histórico, participarán con la banda municipal de música de Punta Llana, cuyos componentes pondrán las notas musicales. Esta noche también serán homenajeados los maestros recién jubilados. Rogamos todo en asiento. En breve comenzará. Un voz de enoj, muy importante. Esta noche serán homenajeados los maestros recién jubilados, don Arteño Abreu García y doña Lidia Rodríguez Rodríguez. Además, van a intervenir algunos alumnos de la primera y última promoción de este colegio. Toda una noche cargada de sorpresas que no podrán ustedes perderse aquí en DPS Televisión. Nuestro hashtag, para que ustedes nos comenten en las redes sociales, será Aniversario C.I.P. Llana, y como lo estáis viendo exactamente en pantalla. Así que sin más dilación, vamos a dar la bienvenida especialmente a todos ustedes, y porque será un acto muy bonito que ustedes no deben perderse. Sin más, en unos minutos comienza el espectáculo.